Hay que fijarse en las caras de los rivales a ver si a alguno le sorprende y no ha hecho scouting. Allá va, Chinanu. La cuchara de Onuaku. Y ahí va el primero, es bueno. Es la reacción de la gente, está flipando la gente. Sí, la gente está alucinando. Está James Nagy y Oscar Dacil. La gente está sacando sus teléfonos móviles en ese fondo a tu espalda, Sara. Chinanu, a por el segundo. 70% el año pasado. La cuchara de Onuaku. Y adentro también, sensacional, el 2 de 2 de Chinanu, Onuaku.